Las Casas Filipinas 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 vamos a ir a las casas, filipinas hay reservas? sí dito direto na lang kami sa resepsyon so ito na mga tropa papasok na kami dito sa las casas, filipinas ikot muna tayo dito dito yo what's up guys, this is TQMOTO nandito na ako ngayon sa las casas, filipinas dito sa bagak, bataan good afternoon good afternoon normal it's good harang ShieldIa room natin talang war piirin tayong room natin talang war good night day it es 3 p.m. Solo a la una. No, cámara, paray. Estruggle. Aba mo yung camera mo. Ako, mag-ahawak ng camera mo. Alagay mo. Ulaman. Welcome, Green. Tignan natin. Esta es la vida. man, man, man... rebel e Hahahaha nalagi itse do sa pilit Nalagi, hindi ko alisin lang mo sa'ko Hindi po, ay magmukasin Hindi, ako nga alisin ko, okay lang Susunod ako sa mga patakaran So ito po yung service papunta sa loob ng ano, ng Las Casas, Pilipinas Ni si Sid, mga katropa Doctor nun po, doctor nun po entonces vamos a decir ¿Cuándo fue el tren? ¿Cuándo fue el tren? ¿Cuándo fue el tren? ¿Cuándo fue el tren? ¿Canada fue el tren? ¿Visto este tren? Este es el tren que tenéis amigas ¿En Fran? En la noche de Colombia ¿No? ¿En el tren? ¿En el tren? ¿En la casa? Ya chicos, vamos a ir a la parte del hotel ¡Gracias! 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 ¡Mamagin muna natin ang tren! ¡Ah, ako din! ¡Sinapagin ang tren! ¡Ah, dito! Paco! le карas aquí Derecho lison 4 2 mejor y lo el 7 2 No, 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 no. So, ito po yung second bin namin dito sa lahat pa sa Pilipinas. Dito sa lahat pa sa Pilipinas. Dito sa bahay ni Nanay Maria. Okay, nakain muna to. Yan, isa ito sa pinakamasarap na, isa sa pinakamasarap na ice cream na natikman ko. Yo, guys. Good morning. Dito ako ngayon sa Pinanda, dito sa lahat ng Las Casas, Pilipinas para mag-breakfast. Outro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.